¿Y no le explicaste? Es muy terca. Acabamos peleando una vez más. Le dije que no volvería a verla nunca más. ¿Pero por qué? Ella sigue convencida de que Angélica es mi hija. ¿Pero no le explicaste? No. En primer lugar, es imposible hablar con ella. Y en segundo, me molesta que desconfíe sin ninguna razón. No voy a estar dándole explicaciones. Es que si tú la quieres... De peores males me he liberado. Pues ya te imaginarás en qué problema me encuentro. Una vez más, en Dios por Valeria Lander. ¿Y todavía se pelea contigo todo el tiempo? Tienes razón. Debí dejar que Román se la robara. Hubiera salido perdiendo él. Valeria es una fiera. Ay, Max, todavía tienes humor para hacer broma. No, no, si no es broma. No sabes de lo que es capaz. Sí, sé. Acuérdate cuando me tiró el refresco en el vestido. Y fue por celos. Yo sé lo que te digo. El diablo que las entienda a ustedes. Pero a Valeria ni él puede. Bueno, me voy. Te acompaño. Cuídate.